Las noticias continúan. Durante el estado de sitio decretado en Ixchihuán y Tajumulco, autoridades han localizado municiones, uniformes e incluso túneles subterráneos. Se presumía que el estado de sitio era para calmar la situación territorial y erradicar la problemática de drogas, pero los allanamientos están arrojando más información. Uniformes tipo militar así como municiones para fusil, escondidos de la manera más sutil fue lo que se encontró en los allanamientos. Además se han localizado trincheras y túneles subterráneos. Por cumplirse casi 15 días que fue decretado el estado de sitio en Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos, el ejército ha publicado un comunicado donde da a conocer el trabajo que ha efectuado de destrucción de fortificaciones de terraplén, límite territorial entre las mencionadas comunidades, las cuales eran utilizadas por pobladores para mantener el control del área y principalmente para la protección de los cultivos de amapola. Además instalaron clínicas móviles para brindar atención a las comunidades en las áreas de odontología y medicina general, proporcionando medicamentos gratuitos. Y ya para este día, los primeros datos oficiales del trabajo del ejército y la Policía Nacional Civil en Ixchihuán y Tajumulco fueron dados a conocer por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Millones de matas de amapola destruidas, capturas, destrucción de búnkers, son algunas de las cosas que, a decir del Ejecutivo, se han logrado en estos días en los municipios bajo estado de sitio. El jefe de la cartera de seguridad afirma que los niños y niñas ya pueden ir a estudiar y asistir con el doctor. Los establecimientos educativos ya están con la seguridad y esperamos que se implementen a más tardar mañana las clases en las escuelas. Los centros de salud y asistencia social ya están asegurados. La convivencia, la paz está regresando a los municipios de Ixihuán y de Tajumulco. Adicionalmente, el proceso de limitación de los límites ya está avanzando. Toda una comisión integrada por los expertos del Registro General de la Propiedad. Según el decreto gubernativo y ratificado por el Congreso, las fuerzas de seguridad se mantendrán tres semanas más.